¿No te da pena el 2015, Carlos? No. Ha sido un mal año, ¿vale? ¿Por qué? ¡Ay, ya me acuerdo lo que te voy a decir! ¿Te lo digo o te digo por qué ha sido un mal año? Venga, y mira. ¿Al qué? ¿Qué hace este hombre? ¿Estáis viendo a Nautilus? Sí, lo estoy viendo ahí, todo bugeado. ¡No me salí! ¡Tío! ¡No me maduro y se quedan bien en esta puerta, tío! ¿Pero por qué? ¡Almano, mira, mira! ¡Ao, por el amor de Dios! ¡Se pone que choc, hermano! ¡Me saco a penguinos del culo! ¡Aquí está, baby, sí, tú! ¡Aquí está, tío! ¡Está fatal en la cabeza! ¿No lo pueden ir por ventana? Entienda, entienda, entienda. Sí, 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 estoy apuntando, entienda. Cuando se asome uno... ¡Toma, logro desbloqueado! ¡Un catapum! ¡Toma ya! ¡Sin apuntar, eh! ¡Aquí, lo calos! ¡Sí, tú! ¡Aaah! ¡No! ¡Uy, casi te lo cargan! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánto pico? ¡Sac, my, fuck, my dick! ¡Dick! ¡Sac, my, fuck! Vale, venga, un abrazo, un abrazo. ¡Ja, ja! ¡Oh, shit! ¡Alguien me ayude! ¡Some, on, helme! ¡Some, on, helme! ¡Oh, pico! ¡Ponete por el montón! ¡Lo reventó! Yo al grupo de lax game, ¿qué más lo que he hecho? ¡Uuu! ¡Me puso palote, yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma palote! ¡Mmm! ¡Poder de las gemas! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Soy un cani! ¡No, cani no! ¡Soy un... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por qué he hecho cani! ¡Muy buenas, herpicos y herpicas! ¡Muy buenas, herpicos y herpicas! ¡Muy buenas, herpicos y herpicas!